Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das, quiero agradecer a todos los miembros de nuestra comunidad Vaisnava. Hoy vamos a analizar el capítulo número 2 del Bhagavad Gita tal como es. Quisiera presentar la estructura del encuentro de hoy. En primer lugar vamos a efectuar una síntesis de los puntos más destacados del capítulo número 1 de dicha obra. Luego vamos a abordar sintéticamente los núcleos centrales del capítulo 2. A continuación vamos a desarrollar analíticamente estos núcleos centrales. Luego vamos a intentar abordar los aspectos relevantes de los significados dados por Aceva Activedanta Swami Prabhupada en dicho capítulo. Y por último vamos a llegar a un momento de conclusiones, reflexiones personales. Por supuesto, ustedes que están del otro lado pueden dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Y al final del encuentro vamos a intentar interactuar en esa cuestión. Bien, en el capítulo número 1 del Bhagavad Gita nos encontramos con un primer diálogo, el que se da entre el rey ciego Dhritarashtra y su secretario Sanjaya, cuando Dhritarashtra pregunta qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu al reunirse en el campo de peregrinaje de Kurukshetra con deseos de pelear. Desde ahí nos trasladamos a un segundo nivel de diálogo que se da en el campo de batalla de Kurukshetra mismo entre el príncipe Duryodhan, el hijo mayor de Dhritarashtra, y su maestro de armas Dronacharya, donde se pasa revista a los grandes guerreros del lado de los Pandavas, los grandes guerreros del lado de Duryodhan, donde Duryodhan explica la estrategia militar a seguir, donde hace un cálculo estimativo, y luego, de este segundo núcleo, vamos a la parte en la que Vishmadev, uno de los importantísimos miembros de la dinastía Kuru, toca su caracola que es como el rugido de un león, y luego el resto del ejército Kuru tocan sus respectivos instrumentos musicales. Por el otro lado, Krishna, que está desempeñando en la batalla de Kurukshetra, el papel de Auriga de Arjuna, él, junto con Arjuna, tocan sus caracolas que son trascendentales, y luego, por supuesto, tocan las caracolas el resto de los Pandavas, y también tocan los instrumentos musicales correspondientes. Llegados a este punto, Arjuna le pide a Krishna que ponga su cuadriga en medio de ambos ejércitos para ver quiénes están en el campo de batalla de Kurukshetra presentes, con deseos de pelear, y ahí es cuando entramos en este conjunto de núcleos de textos en los que Arjuna comienza a manifestar síntomas corporales de compasión, también síntomas de temor, y donde finalmente, en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, Arjuna nos da toda una serie de argumentos a Krishna por los cuales no desea combatir, y se cierra este capítulo número 1 con un Arjuna fuertemente decaído que deja a un lado sus armas y se sienta en la cuadriga. Bien, esta sinopsis del capítulo número 1 nos permite sentar las bases para abordar los núcleos del capítulo número 2. Si alguno de ustedes quisiera recapitular, ahora sí podríamos decir analíticamente todos los núcleos principales del capítulo 1, lo invito a que se remita al video del encuentro anterior. Bien, pasemos sintéticamente a los núcleos temáticos del capítulo 2, luego los abordamos analíticamente, luego desde ahí vamos a los significados, y por último llegamos a la conclusión, la reflexión personal y el diálogo con ustedes intentando responder las preguntas. Bien, en el capítulo número 2 del Bhagavad Gita, tal como es titulado, resumen del contenido del Gita, nos encontramos en el primer núcleo temático con una continuidad respecto de la última parte del capítulo 1, porque a comienzo del capítulo número 2, Arjuna sigue con el ánimo decaído, Arjuna continúa, al igual que en el capítulo anterior, ofreciéndonos toda una nueva serie de argumentos que dirige a Krishna, intentando fundamentar por qué no es correcto combatir en esta batalla en particular, en la que se enfrenta a familiares, amigos y maestros, pero también en esta primera parte del capítulo 2, Arjuna, finalmente, no pudiendo resolver todo este dilema por sí mismo, da un paso importantísimo, que es el hecho de aceptar a Krishna como su guru y como su maestro espiritual, para que Krishna, de alguna manera, le muestre el camino a seguir. Entonces, llegado a este punto, nos encontramos un segundo núcleo temático, en el cual Krishna, que es primo de Arjuna, y que es amigo de Arjuna, que cambia de rol y asume el papel de maestro espiritual y de guru. Y en esta sección de textos, en los que Krishna asume este papel, lo que él hace es exponer, muy analíticamente, las diferencias ontológicas, las diferencias filosóficas que hay entre el cuerpo y el alma. Luego de esta sección, Krishna lo que hace es darle argumentos a Arjuna, el cual todavía no se resuelve a cumplir con su deber. Entonces, en base al conocimiento anterior, y en base a otra información que Krishna va a ir desplegando a lo largo del capítulo 2, él lo que hace es dar argumentos a Arjuna, para que Arjuna, como guerrero, tenga la determinación de cumplir con su deber. Y además, en un próximo núcleo temático, luego de dar los argumentos para que Arjuna actúe como yatria, Krishna también afirma, en diversos eslokas, la importancia de trascender las actividades fruitivas, y la importancia también de trascender las modalidades de la naturaleza material. En una próxima sección de textos, Krishna destaca la importancia del servicio devocional y del Bhakti Yoga como medio para situarnos en el plano trascendental. Y esto nos lleva a un nuevo núcleo temático, en el cual, tras escuchar las instrucciones que el Guru Krishna imparte a su discípulo Arjuna, Arjuna pregunta a Krishna ¿Cuáles son las características de la persona que está situada en el plano trascendental? Y como respuesta a esta pregunta, hay todo un conjunto de núcleos temático importantísimo en sentido filosófico y en sentido ético, porque Krishna va a desplegar analíticamente, puntualmente, todo un conjunto de virtudes que ennoblecen el carácter de un verdadero espiritualista que se encuentra situado en el plano trascendental. Y finalmente, este capítulo concluye diciendo que quien está situado en este plano de trascendencia, quien está situado en la vida divina, al abandonar el cuerpo, se libera de este ciclo del nacimiento y la muerte. Bien, hasta acá la exposición sintética de los núcleos temáticos del capítulo número 2. Ahora, si ustedes me permiten, voy a hacer una lectura de una exposición más analítica. Entonces, en este capítulo 2, titulado el resumen del contenido del Gita, el señor Krishna, al ver a Arjuna con ánimo decaído y con sus ojos llenos de lágrimas, lo exhorta a no ser débil, a no caer en la infamia y a combatir. Aún así, Arjuna sigue argumentando acerca del pacifismo, pero termina reconociendo que está confundido y acepta a Krishna como su maestro para que él le indique qué es lo correcto. Entonces, el señor, luego de censurar la falta de sabiduría de su amigo, expone las siguientes enseñanzas. Y aquí estamos en el núcleo temático en el que Krishna expone el conocimiento analítico, filosófico, que permite distinguir el cuerpo del alma que va desde los textos 12 al texto 29 del capítulo 2. Entonces, sintéticamente, podríamos decir que las principales enseñanzas de Krishna en cuanto a esta cuestión son las siguientes. Si bien el cuerpo material sufre transformaciones y perece, el alma espiritual, al momento de la muerte, pasa a otro cuerpo. La naturaleza del cuerpo material es la no permanencia, mientras que la naturaleza del alma es no sufrir cambios. Esto quiere decir, el alma es indestructible, imperecedera, el alma no mata ni puede ser matada, el alma no tiene nacimiento ni muerte, es innaciente, eterna, primordial, permanente e inmutable. El alma cambia de cuerpo tal como el hombre cambia de ropa cuando la misma se vuelve vieja e inservible y al alma nunca puede cortarla en pedazos ningún arma, ni puede el fuego quemarla, ni el agua humedecerla, ni el viento machitarla. El alma individual es irrompible, es insoluble, está en todas partes, es sempiterna, inmutable y eternamente la misma. Por lo tanto es indivisible, inconcebible. El alma es asombrosa y por lo tanto para algunos es incomprensible. Bien, este conocimiento que Krishna da acerca de la diferencia entre el cuerpo y el alma es la base filosófica para entender quiénes somos, para poder de alguna manera discernir la naturaleza profunda de nuestra identidad real, no de la identidad transitoria, sino de nuestra identidad eterna. Bien, luego encontramos el siguiente núcleo temático en el que Krishna da argumentos a Arjuna para que como guerrero cumpla con su deber. Analíticamente, esto va desde el texto 25 al texto 38 y se afirma lo siguiente, partiendo de la comprensión de la naturaleza del alma que es inmutable, no hay que afligirse por la muerte del cuerpo, pero incluso si no aceptamos lo anterior y creemos que con la muerte del cuerpo el alma o el conjunto de señales de vida llega a su fin, tampoco debe haber motivo de lamentación. Todo el que nace muere y quien muere vuelve a nacer y por lo tanto hay que cumplir el deber sin lamentarse. Dado que el alma que habita en el cuerpo no muere, uno debe combatir sin afligirse. Para un Yatria no hay mejor ocupación que pelear en base a principios religiosos. Para el Yatria la guerra es una oportunidad de ascender a los planetas celestiales. Si un Yatria no cumple con su deber religioso de pelear, incurre en pecado y pierde toda su buena reputación como guerrero. Se torna infame, lo cual, para una persona respetable, es peor que la muerte. Si Arjuna no pelea, los grandes generales van a pensar que es un insignificante cobarde y sus enemigos van a hablar mal de él. El Yatria debe pelear con determinación pues si muere en el combate va al reino celestial, pero si gana, disfruta del reino terrenal. Hay que pelear sin pensar en la felicidad o en la aflicción, la pérdida o la ganancia, la victoria o la derrota. Y quien procede así nunca incurre en pecado. Uno debe desempeñar su deber prescrito sin estar apegado al fruto de la acción, sin considerarse la causa del resultado de la acción y nunca hay que apegarse a no cumplir con el deber. Entonces podemos ver cómo Arjuna está confundido al comienzo del capítulo 2, cómo acepta a Krishna como maestro, cómo Krishna explica la diferencia entre el cuerpo y el alma y cómo Krishna da argumentos a Arjuna por los cuales debe combatir. Una serie de argumentos están fundamentados en la eternidad del alma y en el hecho de que tras la muerte del cuerpo el alma sigue existiendo. Y otro conjunto de argumentos tienen que ver con que Arjuna iba a ser censurado por otros yatrias, iba a ser difamado como un cobarde por no querer combatir y también vemos argumentos que están cerca del cumplimiento del deber prescrito de los yatrias y que también se acercan bastante a la cuestión de la actividad frutiva. Porque Krishna dice que si un guerrero muere en combate entonces alcanza un plano celestial, un plano superior. Ahora bien, uno desde afuera externamente podría caer en la idea de que la vida espiritual es para obtener ganancia material o que la vida espiritual es para ascender a planetas celestiales en la próxima vida o algo así, pero Krishna advierte que ese no es el resultado esperado por un verdadero trascendentalista cuando en el próximo núcleo temático le dice a Arjuna que hay que abandonar la práctica del Karmakanda o la búsqueda de hacer algo en sentido espiritual motivado por la búsqueda de una recompensa material en el planeta tierra o en planetas celestiales. Entonces Krishna dice en este nuevo núcleo temático los hombres con poco conocimiento se apegan a las instrucciones frutivas de los Vedas deseando elevarse a los planetas celestiales deseando obtener opulencia material poder buen nacimiento y otros beneficios que dan complacencia de los sentidos. En la mente de aquellos que están adictos y confundidos por la complacencia sensorial no se presenta la determinación de prestarle servicio o devoción al Señor y dado que las actividades frutivas sancionadas por los Vedas tratan sobre las tres modalidades de la naturaleza material lo cual tiene que ver con las dualidades y ansiedades que proceden del anhelo ganancia y seguridad hay que trascender dichas modalidades situándonos en el servicio del Señor. Entonces Krishna por un lado está incitando filosóficamente con buenos argumentos a Arjuna para que cumpla su deber como Yatria pero también como maestro le dice no te conformes simplemente con obtener como resultado de tus acciones diferentes ganancias materiales porque la ganancia material no es el objetivo que busca un trascendentalista de orden verdaderamente elevado y finalmente en este núcleo de textos Krishna dice que hay que situarse en la trascendencia mediante el servicio devocional y en la próxima sección de textos vemos que luego de establecer la importancia de trascender las modalidades materiales y de abandonar la actividad fruitiva el Señor destaca la importancia de ejecutar servicio devocional y describe algunas cuestiones relacionadas con dicho servicio entonces el trabajo que se realiza sin buscar resultado fruitivo nos libera del cautiverio de la acción un pequeño adelanto que hagamos en él nos libera del peligro más terrible de todos y su resultado nunca se pierde la práctica del servicio devocional cumple automáticamente con los propósitos de las actividades inferiores del Karmakanda y quien se dedica al servicio devocional abandona actividades inferiores como el Karmakanda porque apuntan a la complacencia sensorial mediante el disfrute del trabajo y se entrega al Señor el devoto que presta servicio devocional se libera del resultado de las actividades piadosas e impías y de ese modo queda libre del nacimiento y la muerte y va de vuelta a Dios entonces podemos ver como Krishna despliega filosóficamente un programa completo para Arjuna Arjuna se hace cargo de su confusión se hace cargo de sus limitaciones acepta a Krishna como Guru entonces lo primero que Krishna hace es sentar el principio de identidad no somos el cuerpo material somos almas espirituales estando en este mundo uno no puede ser inactivo uno tiene que cumplir con su deber prescrito tiene que trabajar tiene que llevar a cabo acciones para un profesor es dar clase para un arquitecto es construir edificios bueno Arjuna era un Yatria y Krishna le da buenos argumentos por los cuales tiene que combatir pero lo pone en alerta no esperes recompensas materiales de tus actividades porque eso es causa de quedar enredado en el ciclo del nacimiento y la muerte y quedar sometido a las dualidades de la búsqueda de la ganancia en evitar la pérdida diferentes formas de apego y aversión que un verdadero trascendentalista tiene que poder superar pero además Krishna no expone teóricamente el estado al que Arjuna debería arribar es decir situarse por encima de las modalidades y liberarse sino que Krishna comienza sintéticamente en este capítulo 2 del Bhagavad Gita a establecer el medio por el cual alcanzamos la perfección que en este caso es el Bhakti Yoga es el servicio devocional puro libre de la búsqueda de resultados materiales libre de la búsqueda de liberación impersonal y centrando nuestra acción y nuestro deber en Krishna mismo a través del servicio devocional y eso nos vuelve trascendentales entonces lógicamente cuando Arjuna escucha una instrucción tan importante pensemos que Arjuna al final del capítulo 1 y al comienzo del capítulo 2 estaba afligido estaba angustiado había perdido la compostura había perdido la serenidad entonces él se encuentra con un Krishna que le dice hay que trascender las modalidades hay que trascender el anhelo y todo lo demás entonces esto a él le interesa entonces le pregunta Arjuna Krishna cuáles son las características por las que se reconoce un verdadero trascendentalista y acá Krishna expone a continuación un núcleo temático que filosóficamente es fundamental que hay que estudiarlo que uno como Vaishnava tiene que intentar asimilarlo mediante el estudio y mediante la práctica por supuesto porque Krishna explica a Arjuna exactamente cómo reconocer a aquel que está situado de verdad en el plano de la trascendencia entonces quien está situado en el plano de la trascendencia posee las siguientes cualidades analíticamente hablando según lo que Krishna expone ante Arjuna el trascendentalista real tiene la conciencia purificada y ello es evidente porque abandona el deseo de complacer los sentidos dado que son una invención mental y sólo haya satisfacción en el ser el sabio de mente estable no se perturba ante el sufrimiento ni ante la felicidad y se haya libre del apego el temor y la ira aquel que realmente alcanzó el plano de la trascendencia posee conocimiento perfecto pues no alaba ni desprecia el bien o el mal que pueda obtener esta persona aparta sus sentidos de los objetos de la gratificación sensorial posee una inteligencia estable porque controla sus sentidos y tiene la conciencia fija en Krishna el trascendentalista auténtico está libre de apego y aversión controla los sentidos mediante los principios que regula la libertad y así obtiene la misericordia de Krishna el trascendentalista se encuentra satisfecho en el estado de conciencia de Krishna por lo tanto no es afectado por las tres clases de sufrimiento de la existencia material y su inteligencia se haya bien establecida dicho trascendentalista abandona las actividades materiales para la complacencia de los sentidos y se dedica al cultivo de la autorrealización y además este trascendentalista es pacífico porque no se perturba por el incesante fluir de los deseos que entran en él como los ríos en el océano el cual aunque siempre se está llenando permanece constantemente calmo es pacífico dicho trascendentalista porque está libre de ego falso y de sentido de posesión por último en el texto 72 con el que cierra este capítulo 2 resumen del contenido del Gita el señor Krishna afirma que todo lo que describió previamente es el camino de la vida espiritual y divina el estado de conciencia de Krishna y después de llegar a él el hombre no se confunde y si incluso a la hora de la muerte uno se encuentra en ese estado puede entrar en el reino de Dios es un capítulo excelente el número 2 las instrucciones que da Krishna realmente son trascendentales son muy completas son muchos elementos filosóficos que Krishna va a ir desplegando más adelante en los 16 capítulos restantes y hablamos del resumen del capítulo número 1 hablamos sintéticamente de los núcleos temáticos del capítulo 2 hablamos analíticamente de los núcleos temáticos del capítulo 2 muy bien si alguno de los miembros de la comunidad quiere profundizar en este capítulo si alguno de los miembros de la comunidad tiene que preparar alguna clase si alguno de los miembros de la comunidad tiene que rendir algún tipo de examen o si alguno de los miembros de nuestra comunidad tiene que escribir algún texto investigar sobre estos temas muy 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 rápido y sintéticamente voy a leer cuáles son los aspectos importantes que encontré en la lectura de los significados de dicho capítulo y espero que sea de utilidad tanto para poder profundizar más en las enseñanzas del Gita para poder estudiar o para poder preparar clases o poder escribir textos entonces dentro de los significados Shilapraupa dispone la diferencia entre la compasión basada en la ignorancia y la compasión basada en el conocimiento el significado del nombre de Krishna Madhusudana la finalidad por la que Krishna habló el Bhagavad Gita el modo para comprender adecuadamente el conocimiento acerca del ser argumentos que demuestran que Krishna es la suprema personalidad de Dios y la distinción entre diferentes aspectos de la verdad absoluta Brahman Paramatma y Bhagavan mediante el ejemplo del Sol la diferencia entre los Arios y los no Arios lo que somos no viene determinado por el nacimiento sino por nuestro carácter la etiqueta del comportamiento ante nuestros superiores descripción de los atributos que demuestran que Arjuna era un gran devoto del Señor la importancia de aceptar un maestro espiritual la cualificación para ser maestro espiritual genuino la relación gurú-discípulo motivos por los cuales Arjuna acepta a Krishna como maestro motivos válidos también para abandonar un maestro método para resolver los problemas de la existencia material y alcanzar la armonía paz y felicidad modo de alcanzar la paz perfecta y eterna el Bhagavad Gita puede ser oído por toda clase de personas el Gita no puede ser comprendido por mayavadis por no devotos o envidiosos los errores de los eruditos no devotos en cuanto al modo de comprender el Gita y en cuanto a la distinción entre un supuesto interior y un supuesto exterior de Krishna la definición de conocimiento jerarquía del conocimiento características de la persona erudita argumentos que demuestran la individualidad del alma y una crítica a la doctrina mayavada el hecho de que el del supremo o el absoluto no se puede seccionar el alma individual no sufre cambios ni siquiera pasar de un cuerpo a otro la diferencia entre espíritu y materia la diferencia entre el alma individual y la super alma la conciencia es la prueba de la presencia del alma en el cuerpo el tamaño y la ubicación del alma argumento que demuestra que el alma es el principio de vida y movimiento del cuerpo que el alma no puede ser matada no debe ser una excusa para ejercer la violencia sobre otros la analogía de los pájaros para mostrar la diferencia entre el alma individual y la super alma comprender la existencia del alma y la importancia de la autoridad del conocimiento védico para esto Prabhupada hace un análisis de las filosofías que niegan la existencia del alma también establece las características del hombre sensato afirma que Krishna y Arjuna no se encuentran en el mismo nivel que se debe cumplir con el deber incluso en circunstancias adversas porque cumplir con el deber eleva la etapa del conocimiento y el conocimiento nos permite alcanzar la liberación el método para alcanzar la liberación hay que tolerar las dualidades materiales para alcanzar la liberación la ejecución del servicio devocional es el medio por el cual nos liberamos del nacimiento y la muerte quien conoce su posición constitucional eterna y la posición del señor se vuelve apto para entrar en la morada de la suprema personalidad de Dios Prabhupada explica los significados el objetivo del jata yoga el uso correcto de la violencia los deberes de los yatrias habla sobre el suadharma dice que las personas plenamente conscientes de Krishna no tienen deberes respecto de los demás ni se sienten atraídas por la práctica del karmakanda hay que pasar de la búsqueda del resultado frutivo hacia la comprensión trascendental al servir a Krishna servimos a los demás Prabhupada habla sobre samkhya sobre el budi yoga o servicio devocional Prabhupada explica que el avance que hacemos en conciencia de Krishna se acumula vida tras vida y nunca se pierde habla sobre la fe la define habla sobre la inteligencia habla sobre el samadhi sobre la perfección de la autorrealización y dice también Shilapraupada en los significados que por cantar el maja mantra de Krishna obtenemos todos los beneficios del estudio de los Vedas habla sobre el deber prescrito y la diferencia con el trabajo caprichoso y la inacción habla de la meta del sistema varnashram del modo de controlar los deseos sensuales y los sentidos las características de la persona plenamente consciente de Krishna habla sobre el nirvana sobre el servicio devocional la liberación y el reino de Dios entonces estos son puntos muy muy importantes en los significados de Shilapraupada ahora sí efectuamos una síntesis del capítulo 1 efectuamos una síntesis de los núcleos del capítulo 2 efectuamos un análisis de los núcleos efectuamos una pasada rápida también por los aspectos fundamentales de los significados del capítulo 2 ahora permítame llegar a las conclusiones y también a las reflexiones personales bien al comienzo de este capítulo 2 del Bhagavad Gita Arjuna estaba decaído y acepta a Krishna como guru bien esto es muy significativo no solamente para Arjuna sino también para todos nosotros porque en el plano de existencia material la vida siempre es dual la vida está caracterizada por la alegría y por la tristeza por la victoria la derrota la ganancia y la pérdida y todos nosotros en algún momento de la vida pasamos por circunstancias difíciles muchas veces la mente cuando todavía no estamos plenamente autorrealizados la mente tiende a ser negativa a veces sentimos abatimiento mental sentimos angustia y también por momentos cuando estamos influidos por las modalidades más bajas por lo menos en mi caso que no estoy en el plano de la autorrealización tiendo a ver la vida un poco más oscura de lo que realmente es pareciera que la vida es algo así como la letra de un tango entonces Arjuna acepta a Krishna como maestro y con esto nos enseña que todos nosotros si queremos perfeccionar nuestra vida si queremos trascender estas dualidades del frío calor la alegría la tristeza si queremos trascender ese diálogo que la mente mantiene con nosotros intentándonos convencer de lo complicado que es todo necesitamos al igual que Arjuna aceptar un maestro espiritual necesitamos al igual que Arjuna buscar a alguien que nos ilumine con conocimiento trascendental y a partir de la aceptación de un maestro espiritual uno comprende su esencia uno comprende quien es y uno también busca la autorrealización y la perfección suprema este punto es muy importante bien en cuanto a la sección de textos en los que Krishna distingue la diferencia entre el cuerpo y el alma bien esto es fundamental en la vida espiritual o sea no podemos hablar de una vida espiritual progresiva si no sabemos quienes somos es decir Shila Prabhupada muchas veces dio el ejemplo de un cálculo matemático si uno está efectuando una operación matemática compleja si se equivoca solamente en un punto de ese cálculo matemático entonces el resultado es incorrecto nosotros vemos que muchos filósofos occidentales dicen que la meta de la vida es la felicidad vemos que que hasta la gente común quiere ser feliz no hace falta mucho conocimiento filosófico para entender esta verdad del sentido común pero el punto es que la felicidad en el plano material constantemente se nos escapa de las manos o sea a veces hay como más expectativa de felicidad en planificar cómo alcanzar la felicidad que cuando llegamos al punto en que supuestamente deberíamos ser felices al menos estoy hablando obviamente del plano material ¿por qué? porque la vida es como un cálculo matemático complejo en la vida hay que llevar a cabo muchas tomar muchas decisiones llevar a cabo muchas acciones encarar muchos proyectos pero básicamente si no sé quién soy si filosóficamente no tengo clara mi identidad todo ese cálculo matemático solo porque nos equivocamos en un punto de toda la ecuación el resultado es erróneo entonces es lógico que mucha gente está buscando la felicidad es obvio que mucha gente quiere de alguna manera hacer plena su vida pero para que esto no sea algo utópico y para que esto sea algo real tenemos que partir de la base de un conocimiento filosófico de nuestra identidad como almas espirituales entonces es fundamental que la primera premisa del razonamiento de la vida espiritual sea partir de la base de la comprensión de saber quién soy porque al saber quién soy tengo la capacidad de evitar en la medida de lo posible tomar decisiones que me enrieden en el plano asat es decir en el plano de lo impermanente en el plano temporal pero quien no sabe qué es pone todas sus fichas en los proyectos materiales y los proyectos materiales sabemos que siempre dan resultados duales alegría tristeza pérdida y ganancia nacimiento y muerte entonces si realmente vamos a en nuestra vida concebir un proyecto que conduzca hacia la perfección y hacia la felicidad necesitamos saber quiénes somos y eso es la premisa fundamental si no la conclusión a la que lleguemos va a ser errónea entonces cuando sabemos quiénes somos y Krishna está explicando esto en el capítulo 2 del Bhagavad Gita a su discípulo Arjuna entonces también descubrimos el sentido de la vida porque obviamente si yo creo que soy el cuerpo si yo creo que soy argentino bueno en esta etapa de la vida pienso que bueno si en este país mejorase la economía si en este país mejorase la política si en este país mejorase los valores entonces viviríamos felices o mejor indudablemente que todo eso tiene que mejorar en este país pero tampoco eso nos va a llevar a un estado de perfección o sea siempre que nuestro proyecto de perfeccionamiento y de felicidad tenga que ver con lo temporal con el cuerpo y nunca vamos a encontrar el resultado final que estamos deseando por eso entender que no somos el cuerpo entender que somos almas espirituales es el conocimiento de base que Krishna le da Arjuna en el mismo momento que Arjuna lo acepta a Krishna como maestro y todo maestro espiritual auténtico nos va a explicar la diferencia entre el cuerpo y el alma y esa diferencia entre el cuerpo y el alma no queda en el plano teórico porque si filosóficamente entendemos que somos almas la meta de la vida está en perfeccionarnos en sentido espiritual en descubrir como alma espiritual cuál es mi función en comprender como alma espiritual cuál es mi felicidad entender como alma espiritual cuál es mi hogar eterno entonces esa felicidad esa perfección requiere una base de conocimiento filosófico respecto de nuestra identidad entonces reflexionando sobre el otro núcleo temático un guerrero debe cumplir con su deber entonces más allá de que Arjuna tenía que participar de la batalla de Kurukshetra porque Krishna sí lo deseaba porque había un plan detrás de esa guerra filosóficamente tenemos que entender que todos nosotros si bien somos almas espirituales debido a nuestro karma tenemos un cuerpo material y debido a la influencia de las gunas de las modalidades tenemos lo que podríamos denominar una naturaleza condicionada es decir hay una naturaleza que es inmutable y que es eterna como almas espirituales el alma es parte eterna de Krishna y tiene que revivir su relación con Krishna y eso es válido para todas las almas espirituales porque filosóficamente hablando somos Tatashtayakti somos energía marginal de Krishna y si no estamos en contacto con Krishna en el plano bienaventurado estamos en contacto con Maya en un plano lleno de ansiedades y de nacimiento y muerte entonces eternamente tenemos una identidad espiritual que tenemos que revivir pero materialmente hablando tenemos una identidad de tipo podríamos decir relativa condicionada o temporal que hace que para que podamos desarrollar nuestra vida en este mundo tengamos que poner en práctica ciertas acciones ciertas actividades y ciertos deberes en función de una y karma entonces así como Arjuna como guerrero no tenía que irse al bosque a meditar o al templo a cantar yapa Arjuna como guerrero tenía que tomar el arco y las flechas y seguir la instrucción de Krishna del mismo modo nosotros tenemos que descubrir cuál es nuestra naturaleza condicionada tenemos que descubrir cuál es nuestro guna y karma y actuar en nuestro plano específico en la actividad con la que tenemos más afinidad es decir si algo es nocivo para la vida espiritual es el actuar en el plano que no nos corresponde el actuar en un plano que es forzado el actuar en un plano que es artificial reprimir nuestra naturaleza condicionada es incorrecto es incorrecto es decir vemos que diferentes Vaisnavas tienen iniciación dentro de Iskon pero no es que todos van a hacer servicio bramínico o servicio de Yatria o servicio de Vaisya o servicio de Yudra sino que cada cual tiene una combinación diferente de las modalidades por las cuales podemos ser plenamente conscientes de Krishna en el plano trascendental toda actividad que se ofrece para Krishna tiene un valor que es incalculable en el plano material entonces algunos Vaisnavas van a sentirse atraídos por el trabajo manual y van a poder limpiar el templo van a poder hacer reparaciones van a poder cocinar otros Vaisnavas van a sentir más afinidad con el tema de la administración de la organización crear equipos para hacer servicio dentro del templo dentro de la comunidad otros Vaisnavas van a tener la tendencia a estudiar los libros de Shilapraupa dar clases seminarios charlas porque todos si bien somos almas espirituales en el sentido eterno en el sentido material tenemos una naturaleza condicionada que si la aplicamos en el proceso de Bhakti Yoga esas cualidades que son condicionadas nos llevan a la perfección ¿por qué? porque toman a Krishna como centro entonces podemos ofrecer a Krishna la actividad que nos es más natural y el resultado de esa actividad y además cuando uno se sitúa en su propio plano dentro del proceso de Bhakti Yoga se practica con alegría es natural uno se siente feliz y la comunidad ve buenos resultados porque uno puede percibir uy qué bueno que es este Vaisnava cantando qué bien que este Vaisnava adora la Deidad del altar qué buena que es la comisión como administra el templo qué bien que este devoto pintó la pared del Ashram entonces es lógico que tenemos una naturaleza eterna que requiere revivir nuestra relación con Krishna pero también es lógico que tenemos una naturaleza relativa temporal y condicionada que también tenemos que conectarla con Krishna y cuando lo hacemos hacemos las cosas bien nos sentimos bien porque entendemos que Krishna es el supremo disfrutador de todo sacrificio y austeridad entonces el resultado incluso de las cualidades condicionadas se conectan con el plano espiritual y eso nos lleva gradualmente a la liberación es muy importante es más hay un pasatiempo en el Shemad Bhagavatam en el que un elefante de los planetas celestiales estaba con sus elefantas nadando en un lago disfrutando de las aguas de un lago y este elefante fue atacado por un cocodrilo que lo agarró con sus fauces de una de sus patas y el elefante no podía vencer al cocodrilo y uno podría decir pero acaso es un animal débil un elefante no para nada y menos un elefante de los planetas celestiales pero el punto es que el elefante no estaba en su elemento si el cocodrilo hubiese atacado al elefante en tierra el elefante se deshacía fácilmente de su agresor pero el elefante no estaba en su estado natural no estaba en su hábitat natural pero como el cocodrilo si lo estaba entonces pudo someter al elefante al punto que este elefante se rindió a la suprema personalidad de Dios le ofreció oraciones y el Señor supremo mismo vino al rescate de su devoto pero bueno es importante entender además de nuestra naturaleza eterna nuestra naturaleza condicionada y descubrir nuestra plataforma de servicio dentro de nuestra sociedad para la conciencia de Krishna y así llevar a cabo una actividad que sea natural que hacemos virtuosamente que hacemos bien que complace a Krishna que complace a la asociación discipular a Nacharya al Guru y también a los Vaishnavas y vivimos confortablemente en esta vida y nos preparamos para alcanzar también la perfección bien mi reflexión sobre el siguiente núcleo temático hay que trascender la sección fructiva de los Vedas bien el Upadeyambrita el néctar de la instrucción es muy claro sobre esto dice que los Nyanis son superiores a los Karmis porque el Karmis técnicamente hablando es la persona que acepta la sección Karmakanda de los Vedas y que lleva a cabo rituales religiosos lleva a cabo ceremonias religiosas lleva a cabo sacrificios religiosos con una meta bien clara y definida conseguir disfrute material en la vida presente o en alguna vida celestial futura entonces según Rupa Goswami el Nyanis es superior al Karmis porque el Nyanis es una persona de mentalidad filosófica porque después de muchos nacimientos y muertes disfrutando de la materia algunas almas se hastían de ese proceso reiterativo adquieren conocimiento trascendental y filosóficamente pueden distinguir la diferencia entre el cuerpo y el alma y entender que la vida es para Mukti para alcanzar la liberación pero a su vez dice el Upadeyamrita que los Vaishnavas son superiores a los Nyanis porque cuando el Nyanis piensa en liberación piensa en liberación impersonal en el plano de Brahmam el Nyanis busca de alguna manera aniquilar su existencia individual para fundirse en el todo del absoluto en su aspecto impersonal pero así como el Nyanis es superior al Karmi porque al menos ya tiene una visión trascendental de la existencia el Vaishnava es superior al Nyanis porque comprende que el alma espiritual al liberarse no se funde en el aspecto impersonal del absoluto sino que incluso en el estado de liberación el alma espiritual mantiene su individualidad y mantiene su relación eterna y amorosa con Krishna y eso es mucho más perfecto y mucho más bienaventurado que simplemente fundirnos en la impersonalidad del Brahmam pero a su vez pero a su vez dice Lupa de Jambrita que las doncellas de Brasya las Gopis son superiores a los Vaishnavas comunes y que por último en el plano supremo de esta jerarquía Srimati Radharani es superior al resto de las Gopis y por supuesto a todos los demás entonces queda claro que hay que trascender el Karmakanda a través de los ritos y sacrificios religiosos de la parte Karmakanda de los Vedas lo único que uno obtiene es seguir en la cárcel material pero como un prisionero con mayores comodidades con mayores facilidades de complacencia de los sentidos pero finalmente desde el puesto más bajo al más elevado del mundo material la mente de todos está experimentando algún tipo de ansiedad si no nos satisfacemos los deseos sufrimos y si los satisfacemos tampoco estamos satisfechos hasta incluso hay varios filósofos occidentales como Schopenhauer que planteaban esta cuestión de la imposibilidad de la satisfacción plena del deseo que decir de otras filosofías y sobre todo de aquellas que tienen como punto de anclaje los Vedas por eso es que una persona inteligente acepta un maestro espiritual obtiene conocimiento trascendental acerca de su identidad real como alma espiritual comprende la posición de Krishna como el aspecto más elevado de la verdad absoluta el aspecto personal y entiende la superioridad del Bhakti como proceso vinculador del ser individual con el ser supremo y además también hay otro argumento muy importante para trascender la sección Karma Kanda de los Vedas que encontramos en el propio Shri Mat Bhagavatam como muchos saben el conocimiento védico se transmitió por miles y miles de años de manera oral de maestro a discípulo pero hace aproximadamente 5000 años atrás Shri La Vyasadev al entrar en estado de meditación en su ashram él pudo ver que la gente de Kali Yuga iba a tener una vida breve una vida corta con muchas ansiedades la memoria iba a ser reducida entonces para el bien de la gente en general Shri La Vyasadev que es un avatar literario de Krishna mismo puso por escrito el conocimiento védico y se lo entregó a sus discípulos y a los discípulos de sus discípulos y así surgieron diferentes ramas del conocimiento védico pero el punto es que Vyasadev con todo lo perfecto que él era en cuanto a cualidades trascendentales con todo lo perfecto que eran sus prácticas espirituales y con toda esa gran obra que había hecho al compilar los Vedas y el Vedanta Sutra y todo lo demás aún así Vyasa se sintió profundamente desanimado Vyasa se sintió profundamente insatisfecho y es específicamente en ese momento en que aparece su maestro espiritual Narada Muni y Narada Muni le dice a su discípulo Vyasa vos te sentirías feliz vos te sentirías bien al aceptar al cuerpo o a la mente como objeto de autorrealización entonces Narada le dice a Vyasa con esta compilación que hiciste de los Vedas animaste a la gente a la práctica de la religiosidad de la búsqueda del desarrollo económico y la complacencia de los sentidos pero nada de eso puede satisfacer al ser vos estás insatisfecho le dice Narada a Vyasa porque no describiste suficientemente los pasatiempos de Krishna la suprema personalidad de Dios entonces Narada como maestro espiritual le dijo a Vyasa lo que tenés que hacer ahora es entrar en trance entrar en estado de meditación contemplar en tu interior los pasatiempos de Krishna y ponerlos por escrito y así es como surge el Shrimad Bhagavatam entonces el propio Vyasa que compila los Vedas en parte en cierta sección para llevar a cabo actividad frutiva de tipo Karmakanda él no estaba satisfecho que decir de los practicantes mismos de Karmakanda si con todo lo perfecto que Vyasa era no se sentía plenamente complacido entonces cuando realmente el ser individual puede estar plenamente complacido cuando se absorbe en los lilas de Krishna en los lilas de Krishna que se describe en el Shrimad Bhagavatam por eso la importancia de trascender los mandatos frutivos de los Vedas y situarnos en el plano del Bhakti Yoga bien haciendo referencia al último núcleo temático la importancia que tienen las virtudes de un trascendentalista tenemos que señalar algunos puntos sintéticos pero importantes en la vida espiritual es fundamental el control de la mente la persona que tenga una mente descontrolada ni teniendo la posición más elevada de todas se va a sentir satisfecha la mente por su propia naturaleza es inestable la mente piensa siente desea acepta rechaza y el Bhagavad Gita dice que la satisfacción mental es una austeridad en el plano de la bondad solo muy pocos alcanzan esa ecuanimidad interior en el plano mental cuando la mente está descontrolada uno ve su situación mucho peor de lo que es cuando la mente está descontrolada no tenemos la capacidad de apreciar el bien que nos hacen los demás cuando la mente está descontrolada no tenemos la capacidad de evaluar positivamente todos los beneficios que tenemos en nuestra vida cuando la mente está descontrolada incluso teniendo todo lo necesario para una vida confortable aún así la mente va a estar insatisfecha entonces es importante para un trascendentalista poder controlar su mente conquistar su mente para esto Shila Prabhupada nos trabajó el canto del Mahamantra Hare Krishna y quien de alguna manera controla su mente mediante un poder superior mediante una podríamos decir un gusto superior en la práctica espiritual el resultado es que se pierde gradualmente el interés en la complacencia material de los sentidos tener sentidos implica tener necesidades y mientras estemos en este plano material no podemos dejar de complacer los sentidos pero el tema es que una persona con la mente controlada sabe cómo satisfacer los sentidos de una manera que permita que nuestra vida espiritual sea progresiva es decir una persona con su mente controlada puede discernir cómo de alguna manera ocupar los sentidos en actividades que sean correctas que sean adecuadas y que sean medios para alcanzar la autorrealización entonces también dentro de las virtudes del trascendentalista es fundamental la posesión del conocimiento perfecto porque la posesión del conocimiento perfecto nos lleva a un punto muy importante que se describe en el último núcleo temático del capítulo 2 y es el hecho de estar libres de ego falso o sea el ego falso es la falsa identificación con lo que no somos es una identidad de tipo errónea entonces el conocimiento perfecto nos libera de ese ego falso y nos lleva al plano de un ego verdadero de comprender la esencia del alma y de la forma en que el alma puede revivir su relación eterna y amorosa con Krishna entonces otro punto muy importante es en este núcleo en el cual se habla de la importancia de las virtudes que debe cultivar un trascendentalista que es encontrar satisfacción en el ser entonces este punto es muy importante no en este capítulo pero si en un capítulo más avanzado el Bhagavad Gita Prabhupada explica en un significado que al comienzo de la vida espiritual el Vaishnava encuentra placer en el servicio mismo y que ese placer es uno de los elementos que nos motivan a seguir avanzando y si el Vaishnava que recibió la semilla del servicio devocional del maestro espiritual riega esa semilla durante el proceso de oír de cantar y de recordar acerca de Krishna entonces esa planta del servicio devocional comienza a crecer trasciende los planetas materiales trasciende las coberturas que separan a un universo material de otro trasciende el plano del Brahman impersonal y es poético lo que Prabhupada dice finalmente esa planta del servicio devocional que día a día regamos con el proceso de oír cantar y recordar acerca de Krishna llega hacia la misma Goloka brindaban el planeta supremo y situándose esa planta del servicio devocional en los pies del loto de Krishna da su fruto maduro que es el amor puro por Dios bien Hare Krishna muchas gracias voy a chequear si hay preguntas saludos para Carolina Frank para Rosa Kanchu Caja para Cristina Cultiva Vishva Mitra Prabhu Prabhu Ajaya Ragupati quisiera ver si tenemos alguna pregunta saludos también para Walter Beck para Rita María Caldeira Katugi espero pronunciar bien ese apellido bien gracias Rosa por tu saludo respetuosas reverencias gracias por estar presentes y había visto algún comentario saludos para Héctor Juan Alegría Auca para Walter Beck también Hare Krishna dice Cristina Krishna le ofrece Arjuna dos posibilidades si pelea accede a los planetas celestiales o a disfrutar de la opulencia en este planeta entendemos por esto que un yatria no puede acceder al mundo espiritual que buena pregunta Cristina bueno entonces realmente si un yatria puede ascender al mundo espiritual y esta no es mi opinión sino que encontré esta respuesta en uno de los capítulos del canto primero de Srimad Bhagavatam el Srimad Bhagavatam canto uno es muy interesante pero a mí en lo personal es un canto que que me cuesta su lectura en el sentido de que en el primer canto encontramos el fin de una etapa dorada porque en el primer canto en un momento Arjuna había después de la batalla de Kurukshetra Arjuna había ido a Dwarca y Yudhishtir se preocupó porque estaba tardando mucho tiempo Arjuna en volver y en un capítulo del primer canto del Bhagavatam casi todo el capítulo Yudhishtir describe ante su hermano Bhimasena toda una serie de señales inauspiciosas que estaba habiendo en la tierra que estaba habiendo en el planeta y tras el hecho de que Arjuna tardaba en volver de Dwarca estaba muy preocupado de invistir Maharaj por todo esto y eso lo llevó a conjeturar que Krishna había abandonado el planeta cuando Arjuna finalmente vuelve de Dwarca vuelve muy abatido vuelve muy opacado vuelve muy decaído y Arjuna le cuenta a Yudhishtir que Krishna había partido del planeta que la dinastía Yadu había partido del planeta y que Arjuna tras la partida de Krishna tomó el deber de transportar de un lugar a otro a todas las esposas de Krishna que eran más de 16.000 y en un momento en el camino Arjuna fue asaltado por unos Vaishyas por unos cuidadores de vacas que lo vencieron en combate y que secuestraron a todas las esposas de Krishna y una palabra que se utiliza es al referirse a esto la palabra avala el prefijo a es negación vala significa fuerza los Vaishyas no son considerados en la cultura védica rivales para los Yatrias en cuanto a fuerza física o destreza con las armas y para Arjuna haber sido vencido por Vaishyas fue humillante y Arjuna pudo comprender que toda su capacidad como guerrero tenía que ver con el contacto que tenía con Krishna aunque tampoco eran Vaishyas extraordinarios pero bueno otro tema entonces Arjuna comenzó después de la partida de Krishna y luego de ser vencido por los Vaishyas y luego de perder a las esposas de Krishna él comenzó a recordar las enseñanzas que Krishna le dio del Bhagavad Gita y eso le permitió tener cierta serenidad interior pero el tema es que cuando Yudhisthir se entera que los los Yadus habían partido de este mundo y que y que Krishna había partido de este mundo Yudhisthir decide renunciar al trono y pone en el trono de de la dinastía Kuru a Parikhshir Maharaj y pone en el trono de la dinastía de Krishna creo que es a un nieto de Krishna que se llama Vashra y luego de esto Yudhisthir renuncia a todas sus ropas de Yatria opulentas sus hermanos también renuncian la reina Kunti también renuncia Subhadra renuncia Draupadi renuncia y Vidura se va a un peregrinaje y deja el cuerpo Draupadi Subhadra Kunti dejan el cuerpo y el punto Cristina de tu pregunta es que en el Shri Matva tan canto uno dice que debido a que los Pandavas se absorbieron en el pensamiento devocional constante de Krishna llegaron al mundo espiritual en sus propios cuerpos así que un Yatria por supuesto que puede liberarse si se vuelve un Vaisnava puro obviamente un Yatria común un Yatria no Vaisnava si muere si muere en combate va a los planetas celestiales lo cual es glorioso y si gana la batalla se queda con el reino con la victoria con el botín de guerra con la fama el prestigio y todo lo demás o sea que de un modo u otro un Yatria no Vaisnava en sentido material relativamente hablando sale ganando porque si sobrevive la guerra y gana se queda con la victoria y con todo lo que viene con la victoria y si deja el cuerpo muere honorablemente cumpliendo su deber y va a un plano superior ahora si un Yatria es Vaisnava entonces por supuesto que puede alcanzar la liberación hay unos shlokas muy hermosos que Narada Muni dirige a los pándavas que dice que que como los pándavas constantemente el Bhagavatam dice que en todo momento los pándavas estaban en contacto con Krishna que en sus actividades políticas los pándavas estaban contactados con Krishna en sus actividades militares los pándavas estaban conectados con Krishna en sus rituales los pándavas están conectados con Krishna pensemos que cuando más Marash Yudhishthir celebra el sacrificio Raya Suya que es el sacrificio que solamente un emperador puede celebrar no un rey común el Agra Puya la primera adoración se la hacen a Krishna porque es la suprema personalidad de Dios entonces Narada Muni dice que es tanta la devoción que los pándavas tienen por Krishna que el propio Krishna se vuelve sirviente de los pándavas y actúa como un mensajero porque antes de la batalla de Kurukshetra Duryodhan envió cartas perdón Yudhishthir envió cartas a Duryodhan para intentar evitar la guerra que Krishna se volvió un sirviente de los pándavas porque Krishna fue el cochero de Arjuna en su cuadriga durante la batalla de Kurukshetra etcétera etcétera entonces Cristina redondeando porque la hice un poco larga te pido mil disculpas si un yatriya es un Vaisnava puede alcanzar la liberación totalmente y el ejemplo de esto yástricamente está en el Shri Matbha los pándavas alcanzaron la liberación en su misma vida y algo interesante y para mí difícil de develar para mí es que ellos llegaron al mundo espiritual en sus propios cuerpos dice que el Bhagavad también los significados que la muerte de ellos fue imperceptible estaban en un instante en el mundo material en un instante estaban en el mundo espiritual y con sus cuerpos espiritualizados y en el plano completamente trascendental así que si Cristina los yatrias si son Vaisnavas puros pueden liberarse bueno no encuentro ninguna pregunta más ningún comentario gracias a todos por darme la posibilidad de exponer este capítulo 2 del Bhagavad Gita y en 15 días estamos encontrándonos para el capítulo número 3 todas las glorias de Ashila Prabhupada todas las glorias de los devotos reunidos Aum Tatsat